¡Combate! Te vuelves y me dejas bruto... Si me da la verde que ejecuto, si tu eres la Jepa me recluto. Deja que ocurra... Con ent Ecuador unos noches bienvenidos al combate, último día de suspenso para el equipo Naranja, compañera. ¡Hola Jorge! ¿Cómo están chicos? José Ecuador, bienvenidos a su programa favorito combate y así es, efectivamente esta noche promete mucha adrenalina y no solamente porque está buscando el combate perfecto sino también porque estrenamos el video adrenalina de combate el tan esperado video de adrenalina que todo el jugador está esperando hoy es el estreno, señor La Voz, buenas noches Grecia, buenas noches Doménica, muy buenas noches país, listo qué programa el de hoy, ya, entrenamos video y de paso, última oportunidad para el combate perfecto oiga, yo me pregunto Doménica, qué habrá pasado con este par que tengo a mi derecha habrán cumplido sus 24 horas, ¿verdad? pero por lo menos ya están sonriendo porque ayer terminaron super serias a unas no terminó llorando el programa, pero hoy ya las veo felices, ya las veo contentas parece que ha resultado, esas 48 horas, 48 horas que han estado juntas bueno, hubiese sido 48 horas hace unos días si ayer, exacto, si ayer no se lo hubiesen quitado la cabeza pero yo le pregunto algo, señor La Voz, Dome, no sé usted qué piense pero hoy es la última oportunidad que tiene el equipo naranja para ese tan anhelado combate perfecto ahora, Laila, Laila sería un elemento importantísimo dentro del equipo naranja para que esta noche puedan lograr ese cometido así es, ¿qué pasará? no lo sabemos, pero el equipo azul dice, si lo hemos logrado aguantar un resultado lunes, martes, miércoles, jueves ¿qué les hace pensar que el día viernes no podría ser así? pero el equipo naranja hoy está con equipo completo porque Fanny García está aquí la noche de ayer ella estuvo ausente por una emergencia que tuvo pero esta noche el equipo naranja quiere recuperar sus puntos personales que así sea entonces es momento de empezar a jugar, señor La Voz así es, Heredia, Domenica, vamos a jugar lo que se viene pero ¿sabe qué? vamos a hacer algo nos acaba de comunicar algo producción Laila Torres hizo un pedido muy especial al igual que Ana Paula, están desesperadas estas chicas son unas combatientes pero de agueras y ellas quieren jugar esta noche así que la producción en vista que el equipo naranja necesita estar completo para intentar lograr ese combate perfecto la producción, para que sea lo más justo le va a levantar el castigo por ahora para que puedan jugar así que liberadas chicas en la camiseta se liberaron es que ayer durante la cuerda floja era imposible que pasara la cuerda floja y esta noche ya que tenía un tiempo límite realmente lo necesitaban pero bueno, vamos al juego chicos, arrancamos empezamos entonces, señor La Voz, ¿cómo se llama el juego? el juego se llama Camino Flotante de Claro Camino Flotante de Claro lo que se viene Camino Flotante, arrancamos chicos Iniciamos, señor Carella, ¿qué pasó? como la regla de... la misma regla de la vez anterior con los dos pies, la parte amarilla ¿sí? y aquí tenemos personas en el estudio que van a estar vigilando el juego vamos, vamos por favor, muy hablado arrancamos Combate de Viernes a la cuenta de uno, dos, tres Combate arrancamos señores Camino Flotante de Claro claro que sí, ahí están ambos equipos sin muchísima atención porque esa noche el equipo naranja tiene la última, la última, última, última oportunidad de recuperar sus puntos perfecto muy bien los azules muy bien los naranjas bien, ¿ah? esperemos que el equipo naranja pueda lograr el cometido de la noche llega Laila Torres perfecto se acerca Gordon Diciera completarán ese combate perfecto esta noche todo el público naranja está a la espera de que se devuelvan los puntos a su equipo los naranjas quieren de vuelta los puntos ahí va Careca líder del equipo azul lo hace perfecto público ecuatoriano les recordamos que esta noche tenemos el estreno del video adrenalina los chicos de combate salen de una forma increíble un video que promete muchísimo más adelante se los estrenamos le cae líder del equipo azul Careca Laila Torres parece que pasó Laila tres minutos la duración tiene la preveredia tres minutos y ya tenemos uno consumido nos acercamos a los dos minutos bien a Yomaira excelente no a Yomaira a Yomaira en la última y si creo lo logra ¿qué pasará con el equipo naranja? si logran ganar el equipo naranja seguiría en pie de lucha para obtener su combate perfecto Isis Cleo perfecto Isis Cleo oiga la veo como que activada nuevamente a Isis Isis después de estas semanas parece que se ha vuelto la super chica de los naranjas después el segundo minuto y nos queda solamente uno un minuto además que hay que decirlo que ayer Isis tuvo una lesión en su talón no una lesión también tuvo un corte en su talón que fue profundo y sangró pero hoy ya se la ve mucho mejor más recuperada y con todas las ganas de ganar que competencia que competencia que competencia al agua grite por favor naranja no podemos perder recién en la primera prueba de la noche ahí va Pepe Tola Pepe Tola no vale la pasada Pepe Tola se acaba en dos uno tiempo no vale más dos no vale se acaba el tiempo momento importantísimo porque tenemos que conocer los números poco quedó el equipo naranja poco quedó el equipo azul señor la voz yo le voy a decir algo señor la voz no lo diga todavía naranja líder del equipo naranja cree usted que esta noche empieza en el camino ese combate perfecto les habrá alcanzado esta prueba Dios quiera Dios quiera oiga puede perder sus puntos usted fue una de las que más puntos tenía y podría ser la más perjudicada de su equipo si yo se pero bueno lamentablemente hoy tampoco voy a poder jugar por algo de salud y ya pues pero no está de más inyectar a su equipo exactamente claro estoy ahí atrás de ellos dándole mucho apoyo espero que esta noche podamos recuperar bueno vamos a ver el resultado en todo caso lo importante es el resultado porque así sabemos si el equipo naranja esta noche continúa en pie con un combate perfecto señor la voz díganos equipo naranja 22 pasadas 22 y el equipo azul cuántas pasadas tuvo equipo azul 26 pasadas no me diga azul 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 es el color los puntos son azules señor la voz es que no solamente son tres puntos con esto se acaban de adueñar de los 24 puntos personales porque creen que festejan tanto todo verdad de esto domenica tiene toda la razón que pena la verdad la verdad que si no puedo decir otra cosa me da mucha pena como el equipo naranja ha perdido esos anhelados puntos personales quizás a unos les duele más que a otros porque no tenían esos puntos personales veamos la tabla veamos la tabla veamos la tabla como quedó eso aquí cero puntos el equipo naranja pero 24 puntos acaban de quedar en manos de los azules puntos personales como fue respiran ahora si como se siente tener encima 24 puntos personales de una manera tan sencilla pues sin hacer nada gratis que yo sepa claro porque los regalaron los regalaron se los regalaron que yo sepa no te has ganado porque no han hecho combate perfecto pero no creen que acaso su equipo naranja no se esforzó para recuperar esos puntos pero igual la camiseta de intocable no se la dieron a Pepe solo se la quitaron a Pollo no se la vieron a Pepe entonces si es así era que nos quiten los puntos pero no se la dieron a los azules ya no se la dieron recuperar los puntos ya no puede ganar ¿qué pide mi hijita? Pollo te regalaron los puntos tú sientes que te los regalaron que no te esforzaste nada no creo que regalado que no hay nada porque los azules nos esforzamos demasiado día a día y estamos ensayando aquí para poderle ganar ojo nosotros o ustedes perdón le dieron la oportunidad de quitarnos nuestros puntos que lástima que su equipo oye Pollo y qué pasa esta noche podrían obtener un combate perfecto Martín si o sea vamos para allá nadie nos ha regalado nada les quitaron los puntos a ellos y nosotros duchamos para mantenerlos de nuestro lado todas las mujeres las venimos duchando se los regalaron se los regalaron porque no eran sus puntos eran los nuestros puntos bueno entonces si tú dices que los regalaron habla con Wanto me gámanla Wanto que es el duro aquí de combate para ver qué pasa o si no ¿será que Fanny quisiera enfrentar a Wanto yo no creo que Fanny quisiera estar en esa situación de enfrentarse a Wanto yo quisiera yo quisiera preguntarle a Fanny yo te lo recomiendo ¿acaso usted le otorga la responsabilidad de haber perdido estos puntos personales a alguien de su equipo cree que de pronto hay algo que no cuadra en el equipo naranja alguien que está en vez de sumar se está restando no, no, no la verdad es que nosotros nos esforzamos mucho la cosa es que esos eran puntos personales no eran puntos con los que se debían de haber metido pero bueno oiga Fanny nomás le digo una cosa hablando de Wanto ya lo invocaron Wanto acaba de confirmar que el día lunes va a estar aquí en combate no sé qué va a pasar pero sabemos que cuando Wanto llega aquí hay consecuencias no le ha gustado que hayan tenido cinco días para pelear por recuperar sus puntos y no los hayan podido hacer compañera y el día lunes lo más probable es que venga más curioso que el de Contú nos vamos a la pausa señores ya volvemos hacemos una pequeña pausa ya regresamos con más de combate el video se viene combate me gusta cuando se siente me pega tu seducción a la hora de bailar es que tu cuerpo es pura de la lina que por dentro me atrapa me tiene al borde de la locura es que tu cuerpo es pura de la lina que por dentro me atrapa me tiene al borde de la locura Iron Man dame un minuto tu tío disfruto se vuelve y me deja gruto si me das la vez que ejecuto si tú eres la jefa me recluto deja que ocurra caliente que el tiempo transcurra